¡Nace! 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 ¡Cuántame la lucha! ¡Nace! ¡Pata de la lucha! Si esta canción te molesta miradlos continuamente Pues yo estaría a tu lado para partirte lo siguiente El respeto no lo entiende, su entiende su vocabulario Cuando viene diferente, el caso a los putos baros ¡Nace! ¡Pata de la lucha! ¡Nace! ¡Pata de la lucha! ¡Nace! ¡Pata de la lucha! Lucrecia, Ricardo, Miguel, Susana, Aitor y tantos otros ya no están aquí Porque unos descerebrados fascistas así lo quisieron ¡Organízate y haz por ellos! ¡Unión antifascista! ¡Nace! ¡Pata de la lucha! ¡Nace! ¡Pata de la lucha! ¡Nace! ¡Pata de la lucha!